Siempre quise conocer a Hércules y se me dio. Aquí, en vivo y en directo, hermanito. En vivo y en directo. ¿Por qué mexicano e irlandés, dice tu bio? Así es. Bueno, muy buena pregunta. Bueno, básicamente, mi mamá es irlandesa, es de Dublín. Mi papá es mexicano. ¿Tu mamá es de Dublín? Sí. No me digas. Entonces, ¿en esa mezcla? Pero naciste en dónde. Yo nací en la Ciudad de México, soy orgullosamente chilango. ¡Chilango con raíces irlandesas! Así es, exactamente. Esa es precisamente la fusión que fue lo que hace llegar a Hércules y tener los dos mercados siempre listos, ¿verdad? Que ahora vamos a verte, ahora vamos a ver algunas fotografías. Trabajaste en muchas novelas también, en Soñadoras, Te Amaré en Silencio, María Mercedes con Talía, Mi Pequeña Soledad con la gran Verónica Castro. Estudiaste actualización en mismo Televisa, ¿no es cierto? Sí, ahí en el CEA, estoy egresado en el CEA de Televisa. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo se te dio? ¿Fuiste aquí a anotarte nada más y empezaste así de la nada? Bueno, yo inicié a los 15 años modelando. Yo empecé modelando porque a los 15 años tenía esta estatura. Sí. Entonces, imagínate. ¿Cuánto mides? Mido 6'2", 1,88 metros, más o menos. No te acerques, Gutiérrez, porque si te llegas a acercar. Ahí estamos viendo una foto tuya de modelo. ¡Mirá el tipo! Sí. La pinta que tiene. No, pues básicamente empecé todo el modelaje. Ajá. Entonces, estuve modelando por cuatro años. Sí. Empezaron las pasarelas, empezó... Sí, ¿no hay Photoshop ahí? ¿Eso es verdad? No, fíjate que cuando yo comencé no existe el Photoshop. Ah, ese eres tú, ¿verdad? Pues supongo. ¿Te molesta que te ponga una foto mía ahora? ¿Que sin Photoshop? No, porque me matas. No, 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 pero te la aguantabas, porque ese soy yo. ¡Oh! Definitivamente estás mucho más guapo que yo, hermano. ¿Te das cuenta? Un aplauso, por favor. Poneme... Ese sí está guapo. Escuchame, poneme a David de vuelta. Poneme a David de vuelta, Brian. Ahí está David. Ah, fíjate la cara, ¿eh? Fíjate la cara. Ahora viene Dante. Mirá, mirá, mirá que soy yo con el mismo cuerpo. Mirá. No, 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 no. ¿Cómo entraste al holding de Disney? Porque es difícil. ¿Vos sabés que me dicen que es un holding muy complicado entrar a Disney? Hay millones de requisitos, ¿no es cierto? Para entrar a Disney. ¿Cómo hiciste para poder meterte dentro de ese gran conglomerado? Mirá, qué excelente pregunta. Mirá, básicamente mi carrera fue cambiando paulatinamente respecto a las necesidades que yo como actor estaba. Teniendo, al momento de estar todo lo que era el modelaje, pues me sentía ya vacío. Yo ya decía, bueno, ya el producto es lo importante. Yo aquí nada más soy nada. Convengamos. Te hago una pequeña interrupción. Que estabas haciendo modelaje. Empezame a nombrar alguna de las marcas. Porque me sentía vacío como que estaba, viste, promocionando cerveza, cerveza, el panchito. No, estabas haciendo modelaje de grandes compañías. De Guest, Calvin Klein, Hugo Boss, Giorgio Armani, Coca-Cola, Dolce & Gabbana. Sin embargo, lo más importante era la marca. Yo era el segundo. Entonces, yo tenía ese dar un poco más de mí. Sí. Entonces, fue cuando empiezo a hacer todo lo que es actuación. Y para ser un actor, lo principal, se lo digo a la gente que me pregunta, pues hay que prepararse. No solamente es estar parado ahí y sonreír una cámara. Y es cuando empiezo a hacer las audiciones en Televisa. Y pues empiezan los filtros. Quien sabe lo que es el CEA, el Centro de Educación Artística. Se comienza aproximadamente 2.000 personas. Comenzamos, después pasa el filtro de 500, 200, 50. Y la carrera terminamos, si bien, 8 personas. Aproximadamente son 4 años de carrera. Y cuando tienes alguna especialización, todavía es un poco más de tiempo. Yo hice una especialización también en locución. Entonces, ya es cuando inicia todo lo que son las novelas, el teatro. Y ahí es cuando me mandan a llamar del Teatro Libanés, que es donde estaba Chispirito, en paz descanse, a protagonizar la obra Hércules, producida por Chispirito, por Televisa. Era producido, ahí estás en tu papel de Hércules. Ahí estamos, sí. Bueno, noten un detalle que no todo el mundo tiene que saberlo. Los personajes de Disney, que uno está familiarizado por los dibujos, por los cartoons, el actor tiene que tener un parecido, mucho parecido, para que uno pueda sentirse identificado, ves, con el Hércules, que uno conoce por lo general de la serie animada, ¿no? Mira, ahí es donde ahí, pues definitivamente se lo debo a Dios, ¿no? Yo sé o a Irlanda. No, le voy a decir por qué, es muy importante, porque de pronto a los dibujantes de Disney se les ocurre hacer un Hércules, y cuando yo me veo en el espejo estaba igualito a Hércules, ¿no? Entonces, en el casting fue gente de Televisa que tenían muchísimo más nombre que yo. Estaban definitivamente los más grandes haciendo un casting, y me lo dieron, me lo dieron a mí, y Hércules cambió mi vida. Porque Hércules tiene esa nariz que tienes tú, así como medio repingada. Todo igual. El que te dibujó es como que te hubiese imaginado, ¿no es cierto? Te lo juro que sí. Cuando yo salía, el público se volvía loco, porque cuando comienza la obra, empiezo yo de niño con un muñeco, y de pronto es un oscuro, y en el momento de la luz, yo aparezco como Hércules, y eran unos gritos impresionantes, la gente de verdad se impactaba. Dice, es el dibujo que se encarnó. Se impactaba, entonces, de pronto era estar hasta tres horas de fotos conmigo, porque eran unas lindas impresionantes. Fue una de las etapas más bellas de mi vida, fueron tres años en México haciendo Hércules, y tres años en Estados Unidos haciendo Hércules. Tengo el honor de conocer a Chespirito, y compartíamos camerinos. Con el gran Roberto Gómez. O sea, es increíble. ¿Y en qué te cambió conocer a Golaños? Pues mira, me cambió muchas cosas. Lo primero es, cualquier cosa que él decía, yo se me quedaba muy grabada. Una anécdota que les voy a decir rápido con Chespirito, es que me dijo, mira, si tú te centras, ahorita ya la vida te puso un personaje. Si ese personaje te encasillas, pero lo haces grande, vas a lograr hacer una carrera con ese personaje, como en mi caso. Pero si tienes el talento de crear más cuestiones de ti como persona, de ti como artista, vas a crecer más. Él se refería que él era jalacables en Televisa, y él empezó desde abajo. Entonces, cuando él creó el Chapulín Colorado, nadie lo quería hacer. Decían que era un papel ridículo. El Chapulín Colorado escribió el personaje para que lo hiciera otra persona. Nadie se quiso poner el traje. Nadie quiso hacerlo. Sentí ese ridículo como un Chapulín, y entonces se lo colocó él, ¿no? Y él lo hizo, y llegó, y de ahí empezaron a surgir el chavo, etcétera. O sea, no sé, casi yo. Y eso fue precisamente lo que me pasó. Cuando ya Disney me ofrece venirme para acá a hacer todo lo que eran las giras de On Ice y toda la promoción de Disney, entonces yo hablé con la gente. Pues, mis mentors, que en ese entonces era mi maestra Patricia Reyes Espíndola, que le mandó todo mi respeto y mi amor. También la productora Carla Estrada, que siempre ha sido una de mis mentors. Y yo hablé con ellas y les dije, oye, pues tengo esto. Tengo la posibilidad de ir ya a otro país, de todo, o seguir con mis novelas. Y ya estoy haciendo mi carrera como novela. Y todas las gentes de verdad que sabían sobre el show business me dijeron, vete, tienes con qué irte para Hollywood. Conducís un, tenés 10 capítulos de un late night, ¿no es cierto? Que quieres colocar en el aire. Así es. Inclusive, mira, dos de los productores más importantes de aquí. Yo con contrato firmado y ya teniendo los pilotos. Sí. Las dos personas me dijeron, ¿sabes qué? Tengo ahorita otro proyecto. Si quieres, demándame. Tenemos contrato, demándame. Pero necesito hacer esto. Yo, no, hermano, yo no demando a nadie. Si no es para ti, no. Rompí los contratos y yo sigo solo. Yo me estoy produciendo mi propio show y sé qué vamos a hacer. Y te digo una cosa. Este es un, hablabas del show business. Este es un ámbito donde nunca sabes lo que siembras hoy cuando lo cosechas. Esa persona que dice, demándame. Y que tú dices, bueno, rápido, lo demando y gano algo. Te lo vuelves a encontrar en alguna vuelta en la vida. Y tienes que trabajar junto o te pierdes una oportunidad. Y eso es muy bueno. Una de las productoras que sucedió, me acaba de invitar al aniversario de su programa. Y fui todo el mundo súper, súper felícito. Yo no soy, mira, gracias a Dios lo poquito o lo mucho que puedo llegar a lograr o he logrado ha sido sin dañar a nadie, ¿no? Lo que es tuyo, es tuyo. Entonces, me da mucho gusto a mí cuando la gente tiene éxito. Y de ahí vienen precisamente las fundaciones que pertenezco. Que te haces muchas tareas solidarias. Tu fundación y tu filantropía, eso es muy bueno porque no esperas estar viejito para hacerlo. No, no, no. Que lo haces saber que todavía eres joven. Al contrario, mira, mi madre irlandesa, en paz descanse, la señora Snowball, porque me ha pedido Snowball, es de mi madre. Es en honor a ella. Ella falleció de cáncer hace 20 años. Entonces, yo me juré a mí mismo que absolutamente cualquier cuestión que se tratara de cáncer, sida, niños maltratados, labio leporino, yo iba a estar presente. David, es un placer haberte conocido en este ratito. Me encantó estar con Hércules. Me encantó estar con David y fundamentalmente con un mexicano que no se enorgullece. Te digo, tenés pinta de hueso colorado, de gringo, de acá, de acá a la China, de acá a Tijuana. Uno te mira y dice, este es gringo. Y después uno descubre de qué no, qué es mexicano, qué es nuestro. Y qué se puede. Claro que se puede. Me encantó, ¿eh? Me encantó tu carrera, todo lo que has hecho. Que Dios te bendiga, que se te sigan abriendo las puertas cuando tengas el late night y tenés invitado. Llévame que me encantaría estar. Seguro, ¿no? Yo soy tu máximo tal, hermano. Nada más y caballeros, con nosotros, David. Esto es todo, casi todo por hoy. Nos vemos aquí en la pantalla de Mega. Chao. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Chao. 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 Chao.